Como dos o tres, pero de ESPN. De ESPN, bueno. Duay Castillo, ¿cómo estás? Bienvenido al marcador. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Chefe? ¿Qué tal, Ronnie? Pues bueno, aquí hay ESPN, pero si quieren hablamos de Tio Sports, hay cosas buenas. Les quiero mandar un abrazo, les quiero mandar un saludo. Un año para Tio Sports en Panamá. Un año se va bastante rápido, el regreso de Ronnie a un canal importante como este, todo el equipo. Bueno, aquí estamos. Por cierto, primera vez porque ustedes quieren, porque ya estuve aquí en esta misma salita esperando una conexión y me dejaron esperando como tres horas, pero aquí estamos de vuelta. Es verdad. Con mucho gusto. Oye, en antes me topé un alto directivo de un canal acá en Panamá. Y me dice, ahora estás en el lado de los buenos. Así me dijo. Y me dio la mano antes y me hubiera saludado. Dwight, Guatemala se va a enfrentar a Panamá el próximo mes de septiembre por la Nation League. Y pareciera que Guatemala y Panamá son las selecciones mejor ubicadas o que salieron ilesas de la Copa Oro. Con un buen perfil, con una buena sensación. Guatemala perdió unos cero en cuartos de final ante Jamaica, un partido aguerrido. Panamá pierde la final ante México. Tena se mantiene sólido en su proyecto y Tomás Cristian en acá también. Pero en ruinas Costa Rica, Honduras, El Salvador, no sabemos cómo anda eso por allá. Pero todo Centroamérica en ruinas y los proyectos guatemaltecos y parameños están pensando ya en el mundial. Sí, la diferencia es que mientras que otras selecciones como Costa Rica, como Honduras, están buscando un técnico, empezarán un proceso. Los procesos de Cristian y los procesos de Tena ya van avanzados. Tena alcanzó los 24 partidos, 23 partidos ya dirigiendo la selección de Guatemala. Ha habido inyección de jugadores, Guatemala ha fichado jugadores. Y esa es la gran diferencia que nos encontramos entre el equipo que se enfrentó la última vez a Panamá y la que hoy fue a la Copa Oro. Hay una gran diferencia, hay por lo menos tres jugadores distintos. Uno es Aron Herrera, lateral por la derecha. Otro es Nataniel Mendes Lang, un puntero por derecha, puede jugar por izquierda. Seguramente la próxima vez que nos veamos en septiembre jugará sobre la izquierda porque ya estará recuperado Oscar Santis que corre por la derecha. Y delantero Rubio Rubín, tenemos otros delanteros. Pero a estos tres le han venido a dar una inyección al fútbol de Guatemala, a la selección de Guatemala específicamente. Aron Herrera juega en la MLS, Nendes Lang juega en la tercera división de Inglaterra. Rubio Rubín juega en la MLS. Estos tres vinieron a solidificar ya a un equipo que estaba bien conformado, que viene desde la Liga C hasta la Liga A en la Nations League. Creo que tenemos para competirle. No sé si le podamos ganar aquí a Panamá porque tienen un buen equipo. Pero aquí por lo menos el empate esperemos que se dé con goles. Porque a mí si algo me gusta es el espectáculo. Duay, ¿cómo estás? Un abrazo a la distancia. Te saluda el Chepe Bomba. Se respira o se vislumbra por parte de ustedes conociendo al rival que es Panamá. Cuando se dio ese emparejamiento en el grupo. ¿Hay temor? ¿Hay olor a temor? ¿Hay respeto? ¿Hubo temblor en Guatemala? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo lo asimilaron? Enfrentarse a una selección de Panamá que anda bien, que fue finalista en la Copa Oro y que está brindando un gran fútbol dentro de la cancha, ¿no? Chepe, voy a utilizar tu filosofía y te voy a decir, el que tenga miedo que no nazca. Aquí en Guatemala miedo no existe, al contrario, hay bastante ilusión. Lo que sí no parece, no nos encontramos, no sé si ustedes ya le encontraron la vuelta a este sistema, si es suizo, que se utiliza en el ajedrez, pero está como raro el sistema, el grupo en el que vamos a estar y la forma en la que se va a disputar este certamen. Nos da incertidumbre, creo que es la palabra. Después de enfrentar a Panamá, históricamente Guatemala le ha ganado a Panamá, por golear le ha ganado a Panamá, los últimos años sí, ya Panamá ha recortado distancias con Guatemala, con El Salvador y con el resto. Si no, pues veamos la última Copa Oro, cómo llegaron hasta la final. Pero miedo no hay, creo que hay certeza en lo que se está haciendo en Guatemala. Sabemos que Panamá tiene un equipo bien conformado, pero que también tiene errores, que también se le puede ganar, que también tiene talón de ajiles, que hay movimientos. Si yo escuchaba a Ronnie decir los cambios, los nombres que él hubiera querido poner en la final contra México, pues aquí también los evaluamos, aquí también conocemos esas falencias que tiene la selección de Panamá y que no se le va a quitar lo bueno, que tiene un buen equipo, que tiene una idea, que tiene una base, que sabe encugar a la pelota, que tiene velocidad, que tiene potencia, pero que tiene poca definición, que también esa es una ventaja, definen poco, generan mucho, definen poco, dejan espacios, hay posibilidad de anotarles, dependen mucho de Carrasquilla, tienen jugadores clave a los que se les puede marcar, se les puede por lo menos empatar, sí, ganar va a estar difícil. También, también se le puede ganar a Panamá. El Salvador dejó huellas de algo muy interesante y una falencia de Panamá, las espaldas de los centrales. Y el Salvador no hizo un excelente partido en la primera parte donde dejaron en evidencia lo mal parada de la línea de 3 de Tomás Cristian. Pero le faltó más recursos a la selección salvadoreña. Gracias Dwight, se nos acabó el tiempo. Te vamos a estar llamando porque aterriza en el fútbol guatemalteco otro panameño, Newton Williams. Va a estar jugando en Antigua y va a ser un jugador de selección nacional. Un abrazo Dwight, hasta Guatemala. Gracias. En instante lo presentan nada más a Newton. En instante lo vamos a presentar. Un abrazo a todos. Un abrazo Dwight Castillo, el capitán de Nación Centroamérica, que usted ve por esta pantalla. Gracias. Gracias.